Jordi Évole, otra temporada más de Salvados, ya son un montón de años, por lo menos casi ocho años, ¿no? Justo, justo. Justo ocho años vamos a hacer ahora en el mes de enero. Habéis entrado con muchísima fuerza esta temporada, con un debate, un cara a cara, un face to face, como lo quieras llamar, con los dos relevos generacionales de la política española, o por lo menos así lo ha visto la gente. Lo más visto ese día, una audiencia maravillosa, el listón te lo estás poniendo cada vez más alto, ¿no? Yo creo que los listones no vienen por el número de Share o de espectadores que hagas. Yo creo que el listón viene por los temas que tratas. Entonces, igual que hacemos un programa con ese impacto del cara a cara, luego nos venimos a un pueblo abandonado a explicar la historia de este pueblo, que seguramente lo verá menos gente, pero nos tiene que dar un poquito igual. Yo creo que es bueno que apostemos no solo por aquello que va a funcionar seguro, de audiencia y estas cosas, sino por temas que luego te sorprenden. Nosotros hemos hecho muchos temas que a priori pensábamos, esto va a gustar, esto va a interesar, y sí que ha interesado. Entonces, a nosotros demostrarnos eso ha sido una de las satisfacciones más grandes que hemos tenido haciendo este programa. Creo que muchas veces hemos hecho un programa que ni nosotros mismos sabíamos que la gente quería ver, y eso es muy gratificante. ¿La gente te pide algún tema en concreto por la calle o te dice, oye, quiero ver, quiero que sientes a...? La gente nos pide la hostia de temas. O sea, es impresionante la capacidad, el atrevimiento también, y la desinhibición que tienen los ciudadanos a la hora de acercarse y decirte, oye, mira, yo he vivido esto, he padecido esto, a ver si lo podéis investigar, a ver si podéis mirarlo, y eso es muy gratificante. Hombre, aparte de gratificante, me imagino que eres consciente de que tienes tanto detractores como fans, o sea, hay gente que lo lleva muy mal, y que además os identifica con una ideología política determinada. ¿Con cuál, con cuál? Bueno, a la sexta siempre se le identifica con el PSOE, o sea, siempre. ¿Ah, sí? Sí. No, me da, no. No, 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 vete a la calle Ferraz y pregunta por nosotros. Sí, bueno. Ya verás tú, ya verás qué contentos se ponen. Pero te aseguro que si voy a Génova van a decir que justo todo lo contrario. Pero es que eso me parece a mí fantástico. No, pero es que yo creo que nosotros no estamos aquí para gustar. Claro. No hacemos un programa para gustar a todo el mundo. Sabemos que cuando tocamos un tema, pues igual hay mucha gente que se siente mal, porque hemos tocado ese tema. Oye, ¿qué vamos a hacerle? Nosotros lo que vamos a intentar es trabajar con toda la honestidad que sepamos. Ya no hablo de objetividad, que no creo mucho en la objetividad, pero sí honestidad. Ir a los sitios y que lo que nos encontremos sea lo que luego relatemos. Creo que te he escuchado algo así como que no quieres que te impongan una agenda. Eso te lo quieres poner tú. O sea, que ir al límite. ¿Dónde está ese límite? Si tú coges las portadas de los periódicos o las cabeceras de los informativos, a veces en todas las cadenas, en todas las cabeceras de los periódicos acabas viendo los mismos temas. Y creo que hay muchas veces que esos temas nos vienen impuestos. No se sabe muy bien por quién. A veces los partidos políticos, a veces las empresas, a veces los intereses. Y creo que salirnos del carril, porque temas hay un montón, un montón. Y en cambio vemos siempre, o le estamos dando vueltas siempre a los mismos. Entonces salirnos de ese carril, para mí es muy interesante. Y no hay una vocación de querer marcar la agenda de nadie, ni mucho menos. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de venirnos a un pueblo abandonado como este de Huesca, hacer un programa y llevarlo al prime time de una tele comercial, que lo que busca es que el espectador esté, que la publicidad pueda entrar, con un tema a priori pequeñito, pero que yo creo que al final narras una injusticia universal, pues bienvenido sea. Y ese tema, este que estamos tratando por ejemplo aquí, vamos, yo nunca lo he visto en ninguna portada. Es completamente surrealista además esta situación. Entonces para mí eso es maravilloso. Para mí que tú puedas salirte del carril y, no sé, de golpe y porrazo, recuperar el tema del accidente del metro de Valencia, o recuperar el tema de Zayda Cantero, o recuperar el tema de Jánovas. Hostia, pues eso es lo que más nos enriquece. ¿Qué vamos a ver nuevo en esta temporada? ¿Qué es lo que incorporas así que digas, mira, distinto? A ver, me hace mucha ilusión hacer un programa que cerramos la semana pasada, y es que nos vamos a llevar a Cristina Cifuentes a conocer a una familia independentista catalana. Y va a pasar el día con ellos, no solo con una familia independentista, sino que en la misma escalera donde vive esta familia independentista, en Barcelona también hay familias que no son independentistas. Y vamos a intentar, bueno, mostrar un poco la pluralidad que hay en Cataluña de opciones, en este caso contrastándolas con una voz acreditada y emergente, y con mucha fuerza ahora dentro del Partido Popular como la de Cristina Cifuentes. ¿Se te va a preguntar por qué Cristina Cifuentes? Entre otras cosas, ahora mismo es la presidenta de la Comunidad de Madrid. No descubriremos nada si hablamos de la rivalidad entre Cataluña y Madrid. Y me parecía muy interesante ver cómo esa presidenta de una comunidad autónoma como la madrileña no tenía ningún problema a la hora de cogerse el AVE o el puente aéreo y venirse a Cataluña y debatir con una familia que seguramente no opina como ella, pero que está dispuesta a dialogar, tanto la familia como Cristina. Lo pasó con el de Esquerra. Con Junqueras cuando fue a Sevilla. Sí, podría ser el partido de vuelta del programa de Junqueras en Sevilla. Parece que también interesaba al presidente del gobierno cuando dijo que era de justicia, que volviera salvados y que era un reconocimiento para ti. Bueno, aquello fue una declaración que nos hizo Rajoy justo cuando empezábamos, hace ocho años. No sé si ahora haría la misma. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y de hecho, estamos ahora mismo, a ver si lo acabamos cerrando, que igual al final no sale, pero hay un programa que se le ha propuesto al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy y a su equipo, que es ir con una, antes de elecciones, ir con una familia a comer con el presidente a Moncloa. Una familia transversal, con variedad de opiniones y ver cómo el presidente se desarrolla en un ambiente así, que yo creo que se desarrollaría muy bien básicamente porque creo que tiene mucha cintura en la distancia corta Rajoy. A ver si se va a volver a bailar como la vicepresidenta. Oye, si quiere, vamos, nosotros en principio no lo tenemos previsto, no lo tenemos previsto. En teoría, vamos, la propuesta es ir a comer y a charlar. Una última pregunta, ¿qué ha pasado con el Terrat? ¿Que te has independizado? ¿Que te has salido? ¿Qué ha pasado? Pues no ha pasado nada malo, ni nada extraordinario. Simplemente ya era un tema que veníamos hablando con Andreu desde hace tres o cuatro años, que esta posibilidad estaba ahí y ahora se han dado las circunstancias para llevarla a cabo. Y ya está, tan amigos como siempre, porque yo sin el Terrat no estaría donde estoy. Tengo allí a muchos compañeros con los que he crecido, con los que he vivido, con los que he aprendido y al frente de todos a Andreu. O sea que ningún problema. ¿Como productora te vas a salir a hacer otro tipo de programas también? Ahora mismo vamos a hacer lo que sabemos hacer, que es salvados, y a ver si sabemos sacar la cabecita dentro de este mundo, que no es tan fácil, pero vamos a ir a pelear por ello. Ya por último, me gustaría saber si vais a hacer alguna cosa tipo lo que hicisteis con el 23F, de esa historia que también tuvo muchos fans y muchos detractores después. El falso documental. Si te anuncio que vamos a hacer un falso documental, es que rompemos el juguete. No hombre, dime que vas a hacer un... no un falso documental, un... algo distinto, que hay una sorpresa. No te lo puedo decir. O sea que si hay algo. No, es que si te lo digo, ¿qué gracia tiene? No, 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 es que... No hombre, pero es que no tiene sentido. Si te vas a hacer un programa de esas características, anunciarlo, es romper el juguete. No sé, no sé si habrá, ¿eh? No te creas que el silencio es porque va a haber seguro. No, no, no lo sé. Ahora mismo no lo sé. Esperemos que sea así. Muchas gracias, Jordi. A vosotros.